¿Cómo están? En este video vamos a solucionar el problema de texto en Photoshop Aquí yo tengo un documento abierto Y si yo intento escribir algo Ustedes se van a dar cuenta que Voy a poner por ejemplo la palabra Hola Hola tío, voy a poner así Y no se nota, a pesar de que estoy trabajando aquí con un color rojo Y el fondo de mi esto es de color blanco Si me voy aquí a capas Me voy a dar cuenta que aquí está la palabra que yo acabo de escribir Hola tío, ahí está Bueno, y ya le agregué algunas letras más ¿Por qué no se ve? Si sí me lo está reconociendo en las capas Uno de los problemas podría ser este Seleccionas tu capa, te vas a los atributos del texto Y aquí puede ser que esté activado el subíndice o el superíndice Lo desactivas dándole clic Lo desactivas Y en este caso ese no es el problema El problema es el siguiente Que cuando yo trabaje con texto Bueno, tengo que trabajar un tamaño considerable de texto Por ejemplo, voy a ponerle 18 Y miren, si yo estiro Automáticamente ya quepa en el espacio Entonces básicamente el problema es eso Que tu cuadro de texto al momento que vas a escribir Es tan pequeño que no deja que se muestre el texto Entonces yo te recomiendo que simplemente des clic también Y de frente escribas Y de esa manera también se va a ver el texto Esa sería la solución a este problema Espero que te cierre este video Suscríbete y que Dios te bendiga F Cristo ¡Gracias! 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 Gracias.